¡Halores! Silencio, ¿verdad? Silencio, ¿verdad? Silencio, ¿verdad? Silencio, ¿verdad? Silencio, ¿verdad? Hola, hola a todos que nos están viendo en Canal 12 y medios. Hoy día es nuestro tercer día De Fonda Por los 10 años de la revista Pushing Action Estamos con Brian Saavedra, hola Brian 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 Ahora acabo de salir del motivo Ya, ¿cómo estás ahí? ¿Estás ahí en vivo? Muy bien Estuve muy feliz en este tercer día de Fonda Y estamos con Desde Concepción Con Bastián Grañas, ¿cómo estás Bastián? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, ¿cómo está Concepción? En Bogotá hace calor Empezó a hacer calor como hoy día Sus 22 grados Con polera Está calivoso Y con cuarentena estamos acá Sí, cuarentena Legal, igual Fue como Sus 4 meses, sus 5 meses Después de De marzo Oye, pero ¿y en este tiempo hay escrito algo nuevo? ¿Has aprovechado como el tiempo para hacer cosas? ¿Has aprovechado como el musical? Sí, pues hace poco Hace poco saqué Hace poco saqué unos temitas Bajo mi proyecto solo Que se llama Ninja Negro Y saqué un EP hace como un mes más o menos Que se llama Arcade Y ese igual fue como todo terminado en cuarentena O como post-marzo Oye, ¿y esa faceta? La niña Niña Negro ¿Cómo partió? La tenís preparada antes O sea, la tenís preparada antes ¿Cómo? Porque está ahí enfocado Si, pues como nunca había hecho nada solo Como el mismo 2017 Quizás 2016 Empecé a A trabajar cosas Para hacer algo solo Y ya como Desde el 2017 hasta ahora Igual hubo harta experimentación Y Y terminó en Las canciones que Que salieron Y que van a seguir saliendo Eso no necesariamente Quiere decir que Manta Raya Este parado O como No, estamos Estamos activos Estamos vivos Pero Durmiendo Durmiendo ahí Dopados Esperando a A que vuelva a salir Algo Pero Igual nunca queremos hablar así Como Como de De nosotros A menos de que Tengamos algo para sacar Ya Pero nosotros igual Seguimos en contacto siempre Hablamos casi todos los días Buena Oye Oye Bastiani ¿Qué vaya ¿Qué nos vas a tocar hoy día? Canciones de Manta Raya De Lindo Negro De Todo mezclado Vamos a hacer una mezcla ¿Sí? Una mezcla Y Los temas de Manta Raya Y Nos tocamos desde el año pasado Entonces Esto es un reto A ver A ver A ver cómo salen Dale 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 Bastián Muchas gracias Este es el año El primero de Ciencia Natural Ciencia Natural De Manta Raya Este temita es viejo Del 2011 Ahí va Manta Raya Se me fue Se me fue El color Que tenía La vida Se escapó Me dejó aquí Pintando los días Ir a volver No quiero odiar La suerte De la gente Que veo Un color Al caminar Se me ve Como una tela antigua Alrededor De un millón De modernos Equipos Real se ve Su imagen se destiñe Como elijas Que puedo hacer Si se destiñen los caminos Que iba a tomar Si los pintos Se deshace Al caminar Me he quedado En blanco Y negro Como avanzar Si la imagen Va perdiendo La señal Transmisión De un canal Sin parrilla Programativa Puntuación Puntuación Hecha por Una audiencia De mentiras Ir a volver No quiero odiar La suerte De la gente Que puedo hacer Si se destiñen Los caminos Que iba a tomar Si los pintos Se deshace Al caminar Me he quedado En blanco Y negro Como avanzar Si la imagen Va perdiendo La señal La señal Si la imagen La señal Si la imagen Va perdiendo La señal Buena Buena Bacán Dale Dale Le doy No me extiendo Esta se llama Fantasma De Mantarray Igual Del disco Pornografía Que sale El 2017 Y es de Mi favorita Esta No se mover El cielo Tus pies Podría perder Hacerte caer Puedo hacer El malo El bien Me cuesta elegir No se decidir No se si dejar No se si dejar Fichas al azar No se si está mal No se si está mal Podrían Podrían volver Tu piel Con mi piel Tenemos que Volvernos a hablar Salir a correr Por el cementerio Pueden despertar Pueden despertar Fichas al azar No se si está mal El mundo Comenzar Y será Fantasma Fantasmita Le doy nomás Esta es Atlántida Música Música Gracias por ver el video. Vimos venir la acrobacia de cada cambio de estación, unos diez mil paisajes adoran cada acto. El plazo de quedarme ya se venció. Sumerjo cada parte de esta habitación. El agua cubre el techo, no hay nada que guardar. Voy a ver flotar cada cosa material y la información. De la memoria está empezando a desintegrar. Sumerjo cada clima de cada estación. Se suercen por el agua. El agua cubre el techo, no hay nada que guardar. El agua cubre el techo, no hay nada que guardar. Y vuelvo al barrio de repente, no hay nada que guardar. Nos arrancábamos al cerro para tomar. Ganamos todas las medallas por saltar. Desde el horario de llegada hasta el final. Tu mamá quiso entender lo que queríamos hacer. No es tan simple imaginar los monstruos que quisimos ser. Nos obligaban a hablar y nos vistieron igual. Nuestras cabezas marcadas controlan nuestros movimientos. Nosotros quisieron dejar salir afuera al mirar. Como es el mundo en verdad y lo aguantamos tanto tiempo. Estoy volviendo a las cavernas para ir a ver. Los grafitis que llevamos en la pared. Los anteletas son las cuevas que usamos hoy. Nosotros somos otra absurda civilización. Tu mamá quiso entender lo que queríamos hacer. No es tan simple imaginar las monstruos que quisimos ser. Nos obligaban a hablar y nos vistieron igual. Nuestras cabezas marcadas controlan nuestros movimientos. No nos quisieron dejar salir afuera a mirar. Como es el mundo en verdad y lo aguantamos tanto tiempo. Como es el mundo en verdad y lo aguantamos tanto tiempo. Esa era monstruosa. Esta siguiente se llama pornografía. No. 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 Calculando que si me acerco un poco más Quizás no pueda aguantar No me conformo con mirar Sé que voy a reingresar dentro de ti Escucharte respirar cerca de mí Estaba analizando como la fuerza de gravedad Me va hundiendo hasta clavar mi cuerpo en forma vertical Quiero ser la gravedad sobre ti Y arrastrarnos en el suelo hasta morir Y no me dejes respirar Ahógame en la profundidad Me voy hundiendo en tu interior Y a poco se cae la construcción Después nos vamos a comer Nos vamos a sacar la piel Pongo la mesa en el sillón Y usamos los dedos de tenedor El eje del sistema Por unas horas se va del sol Y entra en nuestra habitación Todo rota alrededor Los planetas están girando Sobre ti Y no me dejes respirar Ahógame en la profundidad Me voy hundiendo en tu interior De a poco se cae la construcción Después nos vamos a comer Nos vamos a sacar la piel Nos vamos a sacar la piel Pongo la mesa en el sillón Y usamos los dedos de tenedor ¡Vamos! ¡Poncate! ¡Vamos! 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 T 버� яение ¡Vamos! 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 Hoy saluda ya a la gente de Antofagas Que está mirando Y la gente de todas partes Gracias por la invitación Chiquillos, bacán Vale, gracias por acompañarnos Gracias por el mañana Hace caliente que no tocaba estos temas Y estaba acá desde hace como un año Este temito es del proyecto Ninja Negro Y se llama Discovery ¡Suscríbete al canal! Sobre el planeta, dando la vuelta así Cámara lenta como en Discovery Mi gente muerta, mi paz descanse Hermano, alévate Soy la selva, tratando de vivir Lleva linterna, el sol se va a ir Quédate a tienta de negativo Hija, y revelate ¡Suscríbete al canal! Estoy nadando contra el río Tengo pena, pero sigo de pie Abrazándolo en el frío Sí, vamos a estar bien Tú me lo decías Ya no creo nada, ningún me siga Yendo tiempo atrás Te conocía Siento cada año como en un día Y la cuenta atrás Cuenta tres, dos Diste todo, diste poco Bajando el cielo Los ojos brillan como en focos Me ves Yeah If you're doing okay Where we going today If you're doing okay 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 Where we going Where we going Where we going Where we going Es el disco que se llama Que salió hace poquito Este año Ahí pueden buscar Ninja Negro En Antarraya En Spotify Ahí están todos los temas El siguiente tema Se llama Rompecabezas Tiembla mis piernas de ansiedad Eres un puzzle Eres un puzzle imposible de armar No tengo paciencia Aunque puedo esperar Hasta que nos desarmemos Hasta que nos desarmemos Pieza por pieza Jugar a ordenar El rompecabezas Psicoberval 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 Que es como ordenar todo un carnaval El de río de janeiro Parte por parte a un ritmo gradual Pongamos las piezas Pongamos las piezas de nuestro historial No tengo paciencia Aunque puedo esperar Como dos buzles revueltas Y te armaré Y te armaré Pondré cada pared Si alguien te botó De un suplido Puedes protegerte bien En mi casa de ladrillos Te armaré No sé si puedes ver Que te he regalado mis tornillos No puedo ajustarlos bien Cuando me quedo contigo Te armaré Con piezas de mi piel Quieres ser un puzzle conmigo Te armaré Te armaré Seré cada pared Punto aparte, note tu ansiedad Tus manos, tus piernas y un patrón gestual No somos muy claros, pero damos señal Códigos que conocemos Creo que es arte hacernos calzar Boldear cada pieza, hacerla encajar No somos artistas de arte manual Pero hacemos otro ejemplo Te armaré, pondré cada pared Si alguien te botó de un soplido Puedes protegerte bien En mi casa de ladrillos Te armaré, no sé si puedes ver que te he regalado mis tornillos Pero puedo ajustarlos bien cuando me quedo contigo Te armaré con piezas de mi piel Quieres ser un puzzle conmigo Te armaré conmigo Te armaré, seré cara a pared Te armaré, seré cara a pared Buena, buena, buena Buena ¿Puedo hacer una pregunta de fan? Sí, pues ¿Por qué Costa Esqueleto estaba grabado dos veces? ¿Costa Esqueleto estaba grabado en dos versiones? ¿Costa Esqueleto estaba grabado en dos versiones? ¿Cómo dos veces? ¿No es Costa Esqueleto en el EP no hay una versión? ¿Costa Esqueleto en el EP no hay una versión? ¿Costa Esqueleto en el EP no hay una versión? ¿Costa Esqueleto? ¿Ah, la canción? ¿Por qué está grabado en el EP de frío? Buen EP, eso quedó muy bueno Buen EP, eso quedó muy bueno Sí, me gusta Caleta Y igual ahora el otro año el... Ajá No, 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 perdón Dale Te interrumpo Que el... El EP, el primer EP que sacamos el otro año va a cumplir 10 años Caleta 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 Sí, es harto Voy a tocar una de esas canciones de SP Que ya tienen 10 años porque son más viejas que cuando salió Y esta se llama Matemáticas No puedo creer que hayan pasado 10 años 7.000 millones de personas Espera, de nuevo Se me ha olvidado la letra de la weá A ver ¿Cómo dice? Millones de personas Escondiéndose, escondiéndote Ay, ay, ay 7.000 millones de personas Escondiéndote en el lugar Donde no busqué 4.000 carreteras donde hay autos encargándose De llevar Gente que va a pie Culpa al azar Que no hace Que te lleve 9.000 personas 9.000 personas se conocen por casualidad Dentro del centro de su ciudad Justo en el segundo que canté la estrofa de atrás Recordé Recordé No es un encuentro casual Debo esperar Y abrirme A la suerte O calcular el momento Para volver a verte Nuevamente cae Nuevamente cae Tu lugar y tiempo exacto Necesito inventar La ecuación para encontrarlos No puedo pensar No puedo pensar Los dígitos se extraviaron Cuando te vi pasear En mi cabeza un buen rato A la mierda Y pierda La salud Los cálculos Y todo Solo quiero regresar Y revivirlo todo Un millón de personas se cruzaron el día de hoy La mitad, su cabeza volteó Un millón es la probabilidad para el que tú y yo derrotemos a cualquier división Debo esperar y abrirme a la suerte O calcular el momento para volver a verte Nuevamente caber en todo lugar y tiempo exacto Necesito inventar la ecuación para encontrarlo No puedo pensar No he quitado ser extraviado Cuando te vi pasear En mi cabeza un buen rato A la merda las han Los cálculos y todo Solo quiero regresar Y revivirlo todo Te voy a secar Te voy a secar Te voy a secar Sí, escuático, o sea, como yo creo que es la más conocida, sí, es verdad Igual, por ejemplo, en Spotify y esas weas que muestran como los números de reproducción y todas esas weas No es la más conocida, pero según yo sí es la más conocida porque cuando nosotros, no sé, Buscalete de Tiempo Empezamos en 2011, como recién 2015 como que empezó a funcionar Spotify, por ejemplo Y Caleta de Nuestra Música se difundió como a través de descargas directas, cachai, o de YouTube Y ahí igual tuvo harto alcance ¿Y cuál es la música más escuchada en Spotify? Carrusel, creo No sé Y Ciencia Natural, esas dos Igual, Ciencia Natural, es como la segunda más conocida desde mi punto de vista en dos objetivos Igual, ustedes, ¿cómo cacheron a Mantarraya? ¿Así? Por YouTube ¿Por YouTube? Sí Tú y yo por rebote del Nacho, de los amigos Y fue como de YouTube de manera random Random, o sea, yo caché matemáticas primero Y hoy estaba en un periodo de ultra mega depresión Y ahí me quedé pegado mientras me quedé, y después iba cachando los temas Bueno, bacán O sea, no va acá en la depresión, pero bacán Igual es entretenido Me había apañado Sí Me estaba acordando Nada más Que cuando Fuimos a tocar Antofa y no pudimos tocar, güey Hoy fue remala onda Se apuestó De repente hay que pegarse el manzo pique Y yo decía Igual fue la mega anécdota, sí, pero ¿Cómo la mierda? No, claro, en el momento es terrible Después le contai Oye, se Antofa y no puede tocar La guada de mierda Pues cerraron el local ¿Cómo justo cerraron el local? Y ni siquiera como Antes de que empezara la tocata Antes de que tocáramos Y ya habían tocado dos bandas De hecho nos habíamos subido a Afinar los instrumentos Y ahí llegaron y los cerraron Yo no me acuerdo mucho Sí, pues nada Los Paco adentro Andaban de civil los Paco ¿Sabes? Andaban de civil los Paco Yo me enojé Sí, yo me acuerdo que revisaron Una cabra afuera del baño Como que la Le dijeron Porque la cabra tenía como Su billetera encima de una mesa Y Y yo vi esa escena Pues como que Llegó un loco de civil Y le dijo ¿Me permite esos documentos? Y la hueá Y la cabra como ¿Qué mierda? Y le dijo No, soy un carabinero Y la hueá Y Andaba buscando droga Y ahí quedó la cabra Y terminó La tocata Antes de empezar Sí, pues Igual Prometí esa Esa tocata Había careta de gente Y la que estuvo Ahí fue Cuando tocaron ahí En la tienda Kat Verdad ¿Ustedes fueron ahí? Yo fui Yo fui Bueno, ahí está Arriba de De un hueón Que trae en las fotos Así como que Buena Vacilando Ahí tocamos en Tocamos en Antofagast En Iquique No me acuerdo bien En Antofagast Ah, ya Por eso yo fui así Como que terminé Temporada de acá Y ya Me fui a correr Por primera vez A Manta Raya Y No hay como Grabaciones de eso Hay una Grabación De un tema Que me gusta mucho Y que nunca En Instagram Que se llama Zombie No, sí Y que Lo tocamos como Dos veces Sí Ni siquiera Entiendo bien la letra Porque con la bulla Como que Está grabando en vivo Como que Tarareo Capaz que Imaginaba la letra Sí, puede ser Ni yo Sé que decían La letra Es que fue muy Fue un tema Que tampoco Llegamos a grabar Creo que hay Unos demos Que no sé Si se habrán perdido Pero No me acuerdo De la canción Era muy rara Y la otra UFO creo que se llama Ah, sí Esa Esa la tocamos Más veces Es bueno Pero Incluso Esa Puto Ojalá que se dé La oportunidad De que volvamos Para allá Para el TOF Sería bacán Sería bacán Cuando termine esta pandemia A pasarla bien Yo creo que Acá en concert Hace como Dos años Hicimos un recital Donde tocamos Todos los temas Bueno Ahí también Los vi en concert ¿Cuándo? Metales Algo Acero Algo Artista del acero Sí Sí Tomé fe No sé Bueno No me acordaba Fui a trabajar Un día fe Y justo Tocaba Antarraya Como 8 o 4 Estaba terrible Verdió el concert Era como la primera Esqueda Bueno Estuvo buena Esa Esa fe Sí Bacán Oye Bastián ¿Tienes algo así Como relacionado Con Con las fiestas Patria O ranchera Algo por el estilo ¿Un temita? ¿Eh? No No tengo nada Es que algunos artistas Prepararon Prepararon algo Te preguntaban Me he olvidado Decirte igual Hubiese sido bueno Tocando la vaca blanca De más Puedo tocarme un Eso me sé No me sé más Ya bacán Oye ¿Seguimos contigo ¿Cierto? ¿O Eso eran dos temas Que me he preparado Me queda Tengo un tema Que puedo Démosle Como de los que Preparé Ya bacán Y este Es de Ninja Negro Igual Y que salió en un EP Hace poco Y se llama Hachico Ahí va Puede que caiga El mundo entero Puede que caigan Todos los imperios Puedes llevarte Todo mi tiempo Y yo te llevo acá Te llevo acá Siempre brillando Como una ciudad En la noche Cuando todos duermen Y no hay quien paga hablar Cada vez que hablo de ti Cerro un agujero aquí Yo no sé si me haces bien Pero tú estás dentro de mí Una llave pa' salir No me quiero despedir No quiero pensar en qué será Tampoco de lo que fue Nada es por siempre Eso lo sé Me duele no verte Ya no sé qué hacer Entre la nieve Tú puedes taparte Solo con mi piel Nada es por siempre Y eso lo sé Me duele no verte Ya no sé qué hacer Entre la nieve Hielo en tus pies Tú puedes taparte Solo con mi piel Cada recuerdo Un amuleto Una amuleta Pa' cuando caminemos Un espejismo En el desierto Y yo te llevo acá Te llevo acá Siempre brillante Como una ciudad En la noche Cuando todos duermen Y no hay quien pa' hablar Cada vez que hablo de ti Se abre una agujera aquí Yo no sé si me haces bien Pero tú estás dentro de mí Una llave pa' salir No me quiero despedir No quiero pensar en qué será Tampoco de lo que fue Nada es por siempre Y eso lo sé Me duele no verte Ya no sé qué hacer Entre la nieve Hielo en tus pies Tú puedes taparte Solo con mi piel Nada es por siempre Y eso lo sé Me duele no verte Ya no sé qué hacer Entre la nieve Hielo en tus pies Tú puedes taparte Solo con mi piel Cera Muchas gracias Bastián Por haber entrado Acá En los experimentos Que lo hicimos Y por haberte dado tiempo De acompañarnos Vale Gracias a ustedes Siempre Para poder Volver a vernos Quiero ver Y la cosa Que lo pueden Toma Y seguir En el portal Si Sería bacán Yo creo que ¿Qué va a pasar? Sería bacán Volver a ir A divertirnos Todos Con los arrendatarios Sí Yo creo que se da Ya pues Bastián Muchas gracias Ya Bastián Que estén bien Cuidado Gracias Gracias por la invitación Fue un gusto Bueno Nosotros Vamos A A una pausa Vamos Ahora viene Joaquín Andepoiz Para que hay vistas En una formación Especial Vamos Y volvemos al tiro Vamos y volvemos al tiro ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Oye, ya tengo el saludo del vacuno y del... Gracias. 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 ¡Y volvemos en la rama de Busch in Action 10 años! Aquí estamos con Joaquín. Hola Joaquín ¿cómo estáis? Buena, bueno Nacho, bien. También se acaba tomando el terremoto como enfermo de ustedes. Puta yo con la manzacaña. Ayer estuve muy tarde tomando Quilmes, que tiene una promoción muy buena del Univac. y ahí el Brian creo que está tomando manquehuito el auspicio de manquehuito está muy rico oye, ¿cómo ha estado? ¿estás con varios invitados hoy día, Joaquín? sí, estoy con varios invitados mira, aquí tenemos al Cristóbal Cristóbal de Fonocida hola Cristóbal aquí está la Vale aquí están los mitimiti la banda sensación del mundo oye, la raja, el manso patio está muy bueno lo he invitado está buenísimo lo he invitado ¿con 5 personas? cuando ustedes me dijeron que habían 200 lucas yo al tiro pensé de puta invitar a caro eso podía ser hasta una sau y gracias a Bouchinacton por siempre generar los fondos con la municipalidad para traer bandas de Santiago somos un imperio de medios oye, Ryan ¿cuándo me voy a mandar la revista? ¿dijiste que me iba a mandar la revista? oye, el Daniel está diciendo algo estaba estaba a cargo de un de un niño que que es peluquero esa gestión así que no no llevó a nada nunca se sabe con los peluqueros cuando vaya a Santiago ahí te llevo una está bien está bien cualquier cosa ahí que no te salga peluquero eso es eso Javo Joaquín ¿qué nos vas a interpretar el día de hoy? ¿cuántas? ah, Javo bueno, vamos a tocar todos en realidad unos temas y voy a partir yo con un buen tiempo de pandemia ah, bueno y nada eso vienen los cabros después y nada muchas gracias Puchináctio muchas gracias Canal 12 por invitarme y muchas gracias a ti por acompañarnos vamos es al arte Joaquín ¡Adiós! 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 Vale sí, dale mientras tanto voy a ajustar la pantalla porque no la ajusté hay como hay como cuerpo de baile generación 2000 todavía se ve abajo ahí está, ¿no? un momentito, tenemos un problema técnico que estamos solucionando hace falta algo aquí, como un libro estoy a la espera ahí, me dicen pronto oye, entonces, ya no voy a dale, dale, ¿estamos? dale, ya, vamos, vamos vamos, vamos 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 no sé muy bien lo que me pasó pero son unos días de que te encontré me fuiste conocido como si siempre fueran tus besos y abrazos, sexo, rock y las canciones de amor nos gustan las mismas bandas y un pasado de la historia de las personas de las que nos veremos si querías que no dibujamos la esperanza de los sueños pero nunca te vas de mis brazos por tu policía que me quitará la vida si te vas de mis brazos las podatas de octubre solo prendieron la llama de mi amor no esperaba que en una pandemia no te quiera ya volverte a ver no esperaba que en una pandemia solo espero volverte a ver no te voy a la astrología pero el paso de estos días que antes han comenzado a cambiar conocí el amor un día con defectos y alegrías pero todo se tenía que agarrar se moría y nadie le asistía el gobierno no existía en un placer de policía pero que llegar a espacios y el cine lo quemaron esperar la primavera y celebrar esto ya era no esperaba que en una pandemia me pregiera ya volverte a ver no esperaba que en una pandemia solo espero volverte a ver y si te vas de mis brazos porque un policía que me quitará la vida si te vas de mis brazos las dudas de octubre solo prenderán la llama de mi amor no esperaba que en una pandemia me pudiera ya volverte a ver y no esperaba que en una pandemia solo espero volverte a ver y no esperaba que en una pandemia me pudiera ya volverte a ver y no esperaba que en una pandemia y solo espero volverte a ver ¡Gracias Antofagasta! ¡Muchas gracias Antofagasta! bueno cabrón ahora viene con ustedes Cristóbal Cenurópolis conocida un campesino salió de la cárcel después de una larga condena precisamente estaba sacando el otro día voy a tocar ya toca dos, tres si te alejas de mí puede que sea lo mejor a veces soy tan autoreceptivo deja mi tirado aquí lo merezco, soy lo peor y no escuches más todo lo que digo no es por exagerar pero no me vuelvas a llamar estás mejor así si te alejas de mí puede que sea lo mejor puede que sea lo mejor a veces soy tan autoreceptivo déjame tirado aquí lo merezco, soy lo peor y no escuches más todo esto que digo no es por exagerar pero no me vuelvas a llamar estás mejor así estás mejor así estás mejor ven a verte una vuelta con mi tristeza podrías traer una película para si caer a la depresión otro fin de semana cerrar tu pieza la estancia del mundo de su inevitable rotación podría pedirte un amor detén todo esto un segundo podría pensar con tranquilidad si me voy si me voy yo me quedo si me voy yo me quedo entre ambos demás que armamos una fiesta compramos tequila y vemos lo que se ha rentado esta ocasión dame otro cigarro que piste a los ojos dame olvido que no tengo solución podría pedirte un favor detén todo esto un segundo podría pensar con tranquilidad si me voy yo me quedo si me voy yo me quedo si me mato me quedo a bailar las tomas eso fue el show de Cristóbal de la conocida de Cineurópolis ahora viene la conocida anda en un momento ¿no viene esto ahora? oye 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 ¿por qué le echan tanto helado al terremoto? oye 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 ni siquiera sabemos cuál es es como eschizo mi peño podría ser cualquier cosa que no fuera mi peño igual la hueá ha funcionado parece que ha funcionado y y bueno y y Podríamos salir a probar paquillas y bailar canciones que nadie comenzar Ya le quedas a la casa, a la persona que le queramos dar Tú me recuerdas tu palabra que ya no me acuerdo Un acaso que nunca se escribió Un lugar que no creó allá y nunca Es verdad que podría amar Me gusta tu piel ¿Qué voy a hacer por todos? ¿Me escucháis o no? Hola Seguimos en vivo Ahí volvieron Ahí volvieron Un lugar que no creó allá y nunca que podría malizar y vamos a ver cómo lo debemos solucionar mientras tanto Brian podría cantar La Religiosa Quiero estar contigo Contigo de nuevo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Siendo siempre el amor Quiero estar contigo Quemando el amor Bajo el sol No sé si da el tiempo No sé si se puede tocar más después Pero hay Sí, toquenlo más Ahora sí Estamos escuchando Que recién como que se habían pegado Pero después seguimos Ya vale Vamos a ver No sé si se puede tocar más después Cuando la noche Mi cabeza cerca No funciona Mi cabeza No sé qué hacer y y y y no y 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 ¡Gracias, Tichato! Buenas, buenas, ahora... ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo estamos seguidos y todo? Sí, está bien. ¿Puedes mostrar el chimbombo, por favor? ¿Puedes hablaros del chimbombo, Joaquín? ¿Chimbombo ahí, Joaquín? Me necesita mi divinice y ahora vamos a ver el chimbombo de Joaquín. ¿Va a tocar ahora esto? ¿Chimbombo? Oye, entonces, ¿y vas a caer? Sí, dale, dale. Ahora viene Vale, sí, Vale. Vale, es... Ex Vale, no Vale, fundadora de X-Vale, no Vale, fundadora de X-Vale, para salir. Vale, vale. Hola, estoy pasando muy bien, y estoy un poco curada, así que espero que salga bien. Está muy bien. La punta del cerro queda justo en mi ventana, si quieres podemos irnos toda la semana. Te hago desayunos para compartirme en vela. Y vemos el horóscopo de la tele, y nos reímos de la gente que así se lo cree. Aunque igual lo creo solamente cuando es bueno. En un auto, en un camión, en un avión volando, no me importa cómo vayas y estás a mi lado. Cuando es un auto, en un auto, en un camión, en un avión volando, no me importa cómo vayas y estás a mi lado. A un lado. A un lado. A un lado. Aguante tu mes Aguante todo el mundo Aguante Chile Los primeros culiadas que van a estar en la región Sí, los santaquinos, aguante chulita Aguante Aguante No, puta no lo acuerdo Estoy curando No, dale no No, es que no me acuerdo ¿Cómo era? ¿Dónde está el drama? Hola Paso todo el día pensando lo mismo Nunca nada cambia Seguimos igual Pasan los días, horas y años Nunca pasa nada Por acá ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el drama? Vamos a la drama Alormir Largo and mexican ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el drama? Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa Pará Hice el mejor esfuerzo de te curazo Bueno, chicos, ahora Algo que no teníamos preparado Pero llegaron, ni nadie sabe cómo Una banda que acaba de sacar un EP tremendo Estoy hablando de los mismísimos perros, gatos Se acaban de hacer La vida La media rebusión Están ahí como Dani Ay me faltó Demasiado Hola ¿Cómo se llaman los Los juntos Hola Después arreglamos el contrato Y que llegaron Llegaron recién ahí como Al lugar de encuentro O estaban ahí de cerrado Perro gato O sea, digamos recién Ahora Aquí, o cuando tocaron Usted acá No, no, hoy día, me refiero hoy día Hoy día Ya recién Por favor Tengo cuenta Me gusta Tengo cuenta Y de alegría me voy a morir Me acerco en verdad de un poder seguido, ser mi seguidor Y me comporto como un robo de plástico, de plástico Con las de todos mis discos Y de alegría me voy a morir Y de alegría me voy a morir y 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 si se escucha Omar Hernández como aparecen en youtube suena bacán todo se refiere a al canal de youtube ese cabrón eh canal 12 piruja tv en youtube así aparecemos así aparecemos se tiene espinosa se sabe en alguna vez Sergio de Castro eh pute tenía que haberlo leído cuando estaban tocando saludos a urco dice se tiene espinosa sedastia neymin eh que le manda saludos a los paracaidistas charlie muñoz también a los paracaidistas saludos chini igual a los paracas tan buenos dice dano morales hoy tengo igual unos saludos acá te los puedo mostrar por blc o no si busivo adelante 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 ah espérame que lo estoy cargando ahí me estoy cargando oye lo otro eh lean nuestra última edición de bush in action está en bush in action.cl en isu.com slash bush in action y eh en papel estamos debería llegar pronto a calama cuando la descon lo desconfinen que debería ser el martes quizás no sabemos ya tengo listo el los saludos a ver adelante adelante ahí va el primer saludo ya no se escucha no se escucha no y es raro eh no no pero se ve de que se ve se ve un saludo por los 10 años de bush in action una revista súper 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 humor originada en el corazón del norte de nuestro país Antofagasta eh les mando un caluroso saludo desde acá desde Canadá específicamente desde mi baño eh eh disfruten mucho este 18 de septiembre 19 17 y todas esas mierda eh celebren a los héroes patrio a a los hermanos carrera eh abajo ese dictador culiado eh de ojín eso los quiero besito patinen patinen ya ya ese era el primer saludo de vos ahí está nuestro amigocito eh lo bacán es que esta ocasión se 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 escuchó bro el oso queda pegado así como donde los héroes me va a abrir besito dosito te echamos mucho de menos te hago otro saludo un saludo ahora el saludo de nuestro amigo vacuno a ver hola chiquillos espero que nos pasen súper bien en estos días los celebrando los 10 años de la bush in action sé que hay muchos panoramas para el 17, 18 y 19 de septiembre eh nada sigamos pasándolo bien y ojalá sean muchos años más que lindo vacunín sigue la foto del oso pero ahí está el vacuno se vio el vacuno ahora recién se ve el vacuno pero ya lo escuchamos oye gracias vacuno gracias amigos gracias a todos por haber participado en este en esta transmisión eh nos vamos eh chai 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 no sé si vas a decir algo más chao no muchas gracias por su sintonía de 10 visitas por cada noche de nuestra funda lo hizo sabemos que todos son muy fanáticos de las repeticiones así que eh ojalá vean las repeticiones y estuvo muy bueno así que pásenla bien en este 18 de septiembre 19 17 y ya chao 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 Gracias.